El estudio de esta noche, que casi todos lo conocemos, está en Primera de Corintios, en su capítulo 15, amén, así que si tienen ahí su Biblia, está en Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a hablar el tema de la muerte, amén, así que este es el estudio de esta noche, cuando lo tengan me dicen todos un amén, gloria a Dios, así que así damos inicio en esta noche, se puede sentar hermano Josué, porque ahí le vamos a ir corriendo ahí, a ver como le hacemos, si hablas al respecto de la muerte, tristemente todos vamos a morir, amén, hay algunos que con dignidad se llevan, nos llevan a donde tenemos que ir a reposar este cuerpo, pero hay otros que de repente pasó un tornado, un terremoto donde ya no sabe de donde quedó el cadáver, lo importante es estar en las manos del Señor, porque es lo que se va a hablar hoy, así que esa es la lección 6, no sé, estoy muy, es la lección 6 de esta noche, y el título del estudio de esta noche es, la muerte es destruida, amén, ustedes saben que la muerte es el enemigo final de todo ser humano, la muerte es el enemigo de nosotros, porque quien quiere morir, si yo le pregunto ahora, quieren morir, todos y es un enemigo que sabe nosotros y sabemos que un día vamos a pasar a esa condición, yo no sé, bueno ya la juventud yo ya salí ahí, yo no sé de qué edad, pero de que nos vamos, nos vamos, por eso es mejor estar bien centralizado en los caminos del Señor, porque hay un regalo más grande que Dios nos ha prometido, por eso dice que la muerte es el enemigo final de todo ser humano, pero también la Biblia nos enseña que la muerte fue destruido en la cruz del Calvario, cuánto lo creen esta noche, y eso es la victoria de nosotros, y ahora vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo de Dios, dice, 1 Corintios capítulo 15, vamos a empezar así, verso 20, todo lo tiene, dice así, uno quisiera hablar todo el capítulo, pero es demasiado, y no podemos salir toda esta noche hablando sobre este capítulo, pero vamos a ir brincando como el, como el sapito, pero todo a su tiempo, donde vamos a colocar aquí, dice, dice, más ahora, Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, gloria a Dios, denle la bendición, el apóstol Pablo hace un anuncio triunfal para nosotros, en eso, en ese tiempo nadie sabía de lo que iba pasando, nadie sabía, pero ahora el apóstol Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, es hecho, gloria a Dios, miren, esa es la victoria de nosotros, que nos dio esa victoria, ahora estamos escuchando esta palabra, cuando el apóstol Pablo, aquí, él se regocijaba al oír esta palabra, más ahora Cristo ha resucitado, primicia, ¿cuánto creen en Cristo? dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos, aleluya, miren la garantía, hermano, usted está escuchando, esta palabra lo hemos escuchado por tantas veces, cientos de miles de veces, y muchas veces lo ignoramos, pastoral, lo ignoramos, y nos apartamos, y no sabemos que esta palabra tiene una gran bendición, servirle a Cristo, porque usted, no está aquí, en Marte, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, con un propósito, de que un día, se va a vestir de gana, porque dice el apóstol Pablo había un problema dentro de estas iglesias por eso él está atraendo porque no solamente en ese tiempo cuanta gente cuando uno evangeliza dicen que como haber resurrección pero aquí el apóstol Pablo lo está indicando bien y nos está explicando porque dice el verso 21 porque cuando la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos o sea a la iglesia de Corintios le estaba explicando como hoy lo estamos explicando que está aquí la palabra cuan fácil entender ahora pero en aquel tiempo sería tan difícil y hoy con esta palabra que tenemos en nuestra mano es muy seguro que podemos entenderlo bien cuantos lo creen en esta noche que pueden entender esta palabra si por Adán entró la muerte pero también por Jesucristo entró la vida eterna que más quiere quien está sirviendo al Señor nosotros tenemos la vida eterna cuantos lo creen en esta noche dice porque así como en Adán todos mueren lo más triste si no has aceptado a Cristo estás muerto como Adán aquí lo que está hablando es que para tu resucitar hay que tener a Cristo en el corazón porque los que están todavía en Adán cuando ven a Cristo no se van espero hoy en esta noche que todos tienen a Cristo porque si está apartado y no sabemos que en esta noche puede llegar al Señor se va a quedar porque ahí dice la palabra no lo digo yo lo dice la palabra porque así como en Adán todos mueren aquí el que no tiene a Cristo son descendientes de Adán que no han recibido a Cristo pero hoy en esta noche yo sé que todos han recibido a Cristo ¿verdad? porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados el 23 dice ah pero cada uno en su debido orden primero resucitó nuestro Señor se fue arriba y ahora estamos esperando para que Él vuelve y nos lleve a su presencia todo tiene un orden así que tengamos paciencia hermano porque hay mucha gente que se les acaba la paciencia en esta tierra que cuando damos cuenta se aleja del Señor por alguna razón yo no sé quizás porque el hermanito no le hizo un favor que a mí no me importa todo eso lo importante yo es que estoy seguro en las manos del Señor usted sabe la importancia que tener a Cristo por eso dice pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida te va a venir a levantar miren el privilegio hermano no es que ah no el hermano Felipe no no es ni un hermano ni un niño que venga a predicar lo importante es venir a la casa del Señor y creer en Jesucristo esta palabra el apóstol Pablo nos está asegurando de que hay una resurrección y el mundo no lo cree por cuando son de Adán todavía pero los que han nacido en Cristo lo creemos que hay una resurrección ya muy pronto dice vamos a ir brincando el 26 y el y el postre enemigo que será destruido es el postre enemigo que será destruido es la muerte un día el hermano Josué eso va a ser destruido cuando nosotros vamos a ser resucitados jamás vamos a ver muerto un día vamos a decir eso quedó atrás hoy tengo la vida eterna una vez transformado ya no va a haber calambre ya no va a haber dolor de cabeza ya no hay preocupación ya no hay nada mire que alegre hermano hoy en día hermano donde quiera a veces los nervios mire pero dice aquí que va a haber un día que eso va a pasar esa muerte va a ser destruido para siempre para todos aquellos que están en Cristo Jesús un día un día un día usted lo va a experimentar hermano nunca desde a Cristo un día lo va a experimentar de que la muerte va a ser destruida cuando Cristo va a venir usted va a saber que jamás va a haber muerte para usted va a vivir por toda la eternidad ya no va a haber de aquello que me preocupo por los miles me preocupo por eso me preocupo pero un día hermano todo eso es pasajero quedó atrás por eso dice el 26 el poster enemigo que el enemigo de nosotros es la muerte que será destruido para siempre bendito sea el nombre de Jesús vamos a brincar vamos al 35 le digo que este es grande pero estamos en buen tiempo vamos al 35 para que así podamos salir y es que el apóstol Pablo está explicando los orinios como nosotros estamos explicando hoy porque hay sectas hermano hay enemigos que quieren destruir tu fe hay gente que quiere destruir tu fe hermano hay gente que no cree en la venida del señor usted se puede encontrar personas allá afuera que no cree en la venida del señor y una vez que te envuelve a lo mejor te vas atrás de ellos esto había pasado en Corintio por eso el apóstol Pablo empieza a decir totalmente un capítulo completo sobre la transformación de un cristiano por eso no debemos de apartarnos y hoy podemos entender y asegurar que Cristo va a vivir por nosotros bendito sea el nombre de Jesús muchas veces no le ponemos tanta atención a esto y por eso hay gente si todos los que están apartados hermanos si de verdad conocieran lo que hay aquí jamás se apartaría si el mundo completo conociera de lo que hay aquí esta iglesia hubiera unos 20 iglesias más no ocupiera la gente porque ellos llegan a saber la verdad pero la verdad está en la palabra del señor gracias que nosotros estamos aquí dice el verso 35 pero dirá alguno como resucitarán los muertos con que cuerpo vendrán miren la pregunta que hace mucha gente aquí el apóstol Pablo está declarando de que de que hay mucha gente que pregunta ustedes se acuerdan de Nicodemo cuando le dijeron que era necesario nacer de nuevo que dijo el acaso yo puedo entrar en pie de mi madre es la misma como como pero dirán algunos como resucitaran los muertos con que cuerpo vendrán ya nosotros sabemos porque la palabra lo dice pero a lo mejor en aquel tiempo ellos estaban preguntando porque querían saber con que cuerpo podría nacer nuevamente y entonces dice dice el apóstol Pablo necio lo que tú siembras se vivifica si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano o sea el apóstol Pablo va detallando de las siembras como es que la siembra cuando tú siembras algo pues tiene que haber una transformación o sea nosotros cuando moremos bien bajamos abajo pero cuando vamos a resucitar va a ser una transformación pastoral es lo mismo está diciendo de la semilla si no siembra la semilla no hay nacimiento no hay árbol no hay milpa no hay licor tiene que echar el granito para que haya una transformación así es el cristiano para que haya transformación tiene que ir abajo la tierra cuando suene la trompeta ahí es que viene transformado cuando le dan gloria a Dios en esta noche bendito sea el nombre de Jesús así que usted va a ser transformado en un cerrar de ojos él explica el apóstol Pablo está explicando mira él habla de los granos mire si no como y empieza a decir tantas cosas y entonces él empieza vamos a leerlo rápido para adelante pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne es la misma carne sino sino que una carne es de los hombres otra carne la de las bestias otra de los peces y otro de las aves hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es gloria de lo celestial y otra la de los terrenales mire mire como se va el apóstol Pablo por eso dicen que que los escriban los escritos del apóstol Pablo es un poco difícil de entender pero la verdad que él lo está explicando a las personas que todos no todos somos iguales si nosotros nos vemos aquí no todos somos iguales entonces hay hay tanta pregunta que le llega al apóstol Pablo y él está explicando en la forma que él sabe a través del Espíritu Santo de Dios en una es la gloria del sol y otro la gloria de la luna y otro la gloria de los de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria o sea nosotros como seres humanos no todos somos iguales cuando usted se va a morir y va a resucitar usted va a ser no todos somos iguales vamos a ser igual como somos hoy pero transformados y eso es lo que él está explicando hermana él usted va a ser la hermana él pero transformado ya no con el cuerpo renovado por eso él dice uno es la estrella el sol y el otro pero es que todos nosotros somos diferentes nosotros no somos ángeles nosotros somos lavados con la sangre de Cristo amén con usted acaso allá arriba usted se va a ver todo es igual quien sería el no amén aleluya por eso el apóstol Pablo está explicando es duro de explicar pero usted se va a ver como usted es cuánto lo cree esta noche pero hay algo que tiene que salir en nuestro pueblo y ahí más adelante nos va explicando así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder aquí habla de corrupción deshonra pero no es deshonra sino en la carne aquí el apóstol Pablo está explicando sobre los muertos sobre la gente que muere usted sabe que la persona que muere antes de morir queda debilitado entonces hay mucha gente que pregunta que tal vez si va a resultar va a resultar así como así como se fue en la caja y dice el apóstol Pablo no porque dice dice la palabra que va a ser incorruptible porque hay personas que se mueren acabado yo les voy a hacer un ejemplo de mi padre que él murió de cáncer del esófago dejó de comer se acabó y murió por hambre no tuvo más no pasó más alimento entonces prácticamente quedó el hueso y el cuero y no había nada entonces es la pregunta que se hace que si va a resucitar así ya no porque va a ser transformado esa es la gloria que nosotros tenemos no importa como usted vaya a morir no importa sin ningún ojo no importa como es que va a morir pero cuando va a resucitar va a resucitar transformado ya no enfermedad ya no muerte ya no es nada esa es la gloria que nosotros tenemos por eso vale la pena servirle a Cristo mi hermano ahorita que tiene fuerza ahorita que que siente con potencia no tiene nada cómese un sustitivo porque cuando está aquí ya donde dice donde le hacen la pregunta al apóstol Pablo y va a haber cambio en su cuerpo porque así como está yo no lo quiero ver y dice todo va a ser transformado mi hijito hay un cambio yo no sé como nosotros vamos a morir pero de que si vamos a morir vamos a morir por si en caso no bendito sea Dios también eso es lo que explica así también vamos en el 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el poster Adán espiritual vivificante más el espíritu no es primero sino lo animal lo entendieron más el espíritu no es primero sino lo animal y esto lo puedo traducir sino el espíritu no es primero sino lo carnal luego lo espiritual ¿cuántos lo creen así? entonces aquí lo que estamos viendo es que primero nacimos carnalmente luego nacimos nuevamente espiritualmente ¿cuántos han nacido dos veces aquí en esta noche? el que dice que han nacido solo una vez carnalmente es necesario que acepte a Cristo hoy en esta noche para que tú le sirves a Dios tiene que nacer dos veces dos veces carnal espiritual pero si todavía no más tiene el carnal ah no cuando yo era pequeño me batizaron no eso no es para mí tiene que nacer de nuevo para que sean dos porque dice dice el apóstol Pablo que lo primero uno nace carnal y lo segundo es espiritual ¿cuántos tienen a Cristo? si no tienen pase rápido porque puede ser que las horas pasan y Cristo viene después que usted acepte a Cristo ya tiene el segundo nacimiento y tener el segundo nacimiento es una bendición es el regalo más grande que Dios ha prometido no pierden el segundo nacimiento mi hermano no le hace hermano por cualquier cosa porque hasta los hasta Esteban ha pedreado en Jeremías ha cerrado y nunca perdieron el segundo nacimiento ¿por qué? porque confiaron en Dios si todos aquellos que se han ido supieran lo que es nacer segunda vez estuvieran aquí porque saben que eso es lo más importante por eso el 46 dice más lo espiritual no es primero sino lo animal lo carnal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo nos explica bien hermanos no hay cosa que hermano yo no yo no me fui a a no me fui a Apocalipsis no me fui para Antiguo Testamento yo me quedé aquí para que por lo menos esto entendamos de que hay una vida eterna de que tenemos que aceptar a Cristo así es amén miren cual cual el terrenal tales también los terrenales cual el celestial tales también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial miren nosotros por el momento nosotros tenemos la imagen terrenal hoy pues lo terrenal por lo menos ya tenemos lo espiritual pero lo terrenal es que se duele esta carne todavía hermano Josué a veces nos pega una enfermedad que ni los doctores saben que es porque estamos todavía en lo terrenal que un día no lo vamos a tener esa es la bendición de nosotros imagínense que usted se va a quedar como está a veces en la noche lleno de calambre hermano no solo eso lleno de pensamiento no dormía no hace tanto pensar que pasará de ahí y empiezo a hablar de la familia quedarse así yo creo que un día vamos a dormir como niños yo no sé qué es lo que hay en el cielo no me pregunte pero dice la biblia que vamos a comer porque si nuestro señor jesucristo dice que va a estar preparada la mesa entonces que va a ver la mesa lo único que tenemos que hacer mi hermano es no apartarse cuando ustedes no apartarse del señor esperen porque allá arriba nos va a sorprender de lo que hay le va a sorprender hermano cosa que no hubiera vacaciones por allá no se compara nada hermano cosa que el camino de los ángeles nosotros vamos a llegar allá también bendito sea el nombre de Jesús entonces pero os digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción esta carne no puede no puede hermano no puede entrar al reino de los cielos para lo único que tiene que hacer es que tiene que ser transformado esta carne no le digo yo que todo lo tenemos que va a ser despojado por eso el 51 dice aquí he aquí os digo un misterio ¿saben qué? en aquel tiempo era un misterio pero ahora ya no es un misterio ¿por qué? porque nosotros sabemos ya lo que es espiritual esto todavía cuando él lo escribió muchos no sabían que es aquí un misterio y entonces viene la plática no todos dormiremos cuando dice no todos dormiremos no todos estamos muertos es una explicación que cualquiera no puede entender pero todos cedemos ¿qué? entonces para tú llegar al cielo tiene que haber un cambio pero todo va a ser transformado aún el muerto va a resucitar tiene que ser transformado eso me gusta porque imagínese entonces el 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos entonces la transformación va a ser al instante rápido no va a llevar ni un segundo yo no sé cuánto tiempo pero dice el apóstol Pablo en un momento en un abrir y cerrar de ojos imagínese cuando usted abre y cierra su ojo es casi nada prepárese prepárese hermano dice al final lo voy a leer con el 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados bendito sea el nombre señor este es el regalo más grande que Jesús nos ha prometido y eso es lo que no se ha cumplido todavía esa es la victoria por eso le estamos sirviendo a él no porque hay un regalo y esa trompeta no es no es una trompeta al final del mundo no es una trompeta es una trompeta para alerta para todos los cristianos cuantos quieren oír la trompeta no todos lo van a oír el problema no todos lo van a oír esta trompeta no todos va a haber sorpresa si usted no está bien arréglese mi hermano porque lo que queremos es oír esta trompeta y eso es lo que eso es lo que nos ayuda oír esa trompeta un día hermano donde todo esto va a resucitar todos aquellos que están en Cristo Jesús aquellos que quedaron tirados en el desierto aquellos que quedaron tirados entre el mar todos se van a levantar al mismo tiempo esa es la esperanza de un cristiano y eso es la emoción de nosotros es el regalo que estamos esperando donde hay mucha gente esto va a ser va a haber va a haber un caos va a haber va a haber hermano no es el fin del mundo no es nada pero cuando se van a levantar los cristianos va a sonar esa trompeta hermano sobre esta tierra va a haber un caos hermano si usted se va a quedar usted va a ver lo que va a pasar pero todos aquellos que no lo van a ver es que van van a estar con el Señor usted se imagina todos los periodistas todos los canales de televisión todos aquellos hermano los aviones trenes carros va a haber un colapso en ese momento aviones que van viajando y el piloto es cristiano se va a ir al cielo y que va a ser porque ese avión por eso le digo si usted va a viajar vale más que usted bien seguro si es cristiano el tren se va a descarrilar si es el piloto el chofer es cristiano el carro el que vaya el volante si es cristiano se va a ir ese carro va a quedar imagínese las ciudades como van a quedar esa noche o ese día cuando Cristo venga a ver su iglesia va a haber un caos y no queremos ver eso lo que queremos es irnos con el usted verá el sonido de la trompeta hermano todo aquel que se van a quedar la van a lamentar estuvieron a punto así muchos pero se apartaron por eso el apóstol Pablo dice aquí en un momento en un abrir y cerrar de ojos eso no no va a llevar media hora para que te arregles esto es así como viene la muerte así es ahí no es el tiempo de arreglarme dice que va a ser un momento de abrir cerrarle ojos al final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados como Dios manda porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto se cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrito sorbido es la muerte en victoria y dice el 55 donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria hoy después del sonido de la trompeta no irá a haber más muerte jamás para todos nosotros los cristianos donde quedó todo eso ese problema ese aguijón que nosotros tenemos tenido todo va a pasar gracias a nuestro señor jesucristo que él nos selló para la gloria del señor por eso hermano yo le digo si tiene familiares tiene hijos tiene que no le sirven al señor tiene su mamá tiene su abuela explícale un poquito antes que se vaya al infierno porque el infierno es real y la vida eterna es real también y entonces nosotros que estamos parados aquí estamos más que contentos más gracias sean nada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados miren el 58 estar firmes constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano no es en vano usted viene aquí no es en vano usted ofrenda no es en vano usted diezma no es en vano usted hace todo para el señor no es en vano porque el mejor regalo está pronto de suceder gloria a Dios que Dios le bendiga esta noche aplausos 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios